Buenos días mi gente, ¿cómo está? Le habla Junior en Lealtad de Camioneros. En este segmento es para aquellos que piensan incursionar en los camiones, en el mundo de los camioneros. Tienen preguntas de cómo los camioneros se bañan cuando están en la carretera, todo eso. Bueno, yo les voy a mostrar cómo es el baño, cómo son los baños en las estaciones de combustible. Y también les voy a mostrar más adelante otro método que yo utilizo, que es muy conveniente para todos los camioneros. Y de una manera más económica. Miren, este es el baño. Este es uno de los baños de la TA. Ahí. Le ponen sus toallas por si... Por si ustedes... Yo siempre traigo mi toalla, miren. Yo traigo mi toalla. Ustedes vienen y preparan su bulto y todo. Yo traigo mi bultico con champú y todo eso. Y jabón, cepillo, pasta, todo eso. Bueno, ellos le ponen sus toallas. Esta es la ducha. ¿Se ven? Pues... Aquí ustedes pagan 12 dólares por bañarse o... Tienen que echar por lo menos 60 galones de combustible. Hay compañías que tienen planes con... Con... Estas estaciones de combustible grandes. Pero hay otras... Que son oneropereros. Y... O compañías pequeñas. Y no les gusta que echen... En gasolineras como esta. Porque el combustible suele ser más caro. En estas... En estas gasolineras. Entonces... Lo que usted debe hacer en ese caso... Cuando... Porque cuando usted echa combustible... Usted también acumula puntos. Usted acumula puntos. O acumula baños gratis y todo eso. Pero cuando usted... Su jefe le dice que no puede... Echar combustible ahí. Yo le tengo otro método... Más efectivo. Usted agarra... Lo que tengo yo. Yo tengo... Mi... Mi tarjeta de planes fitness. Planes fitness. Usted... Encuentra planes fitness... En todos los estados. Yo en todos los estados que me muevo. Por lo menos en el área... East Coast. De... Carolina del Norte para acá abajo. Siempre he encontrado... Planes fitness. Solamente busco en Google... Planes fitness near me. Y... Y de una vez... Encuentro un plan de fitness cerca. Y manejo hasta allá. Uno... Verifico en el mapa que haya parqueo. Por ahí. Y... Me baño gratis. Y a la misma vez hago ejercicio. Solamente yo pago 20 dólares al mes. Y me está saliendo a menos de un dólar... Usar el baño. Como lo ven. Menos de un dólar. Ese... Ese es para los uneros peregrinos. Esos camineros también... Que... Que están pasando trabajo en la... En las carreteras. Tienen la opción de baño... Diariamente. Así que... Aprovechen. Este es simplemente para los que... Están tratando de... Incursionar... En los camiones. Mostrándoles... Cómo es el baño... En las estaciones de combustible. Todo tiene solución. En la carretera... Usted va a vivir su vida normal. Solamente es decisión. Si usted decide... Lanzarse a... A manejar en las carreteras... Por días... Por días... Todo está solucionado. Así que... Nada... Aprovecha. No tenga miedo. Y... Láncense. Que esto está hecho para... Uno sobrevivir. Y esto está bien. Positivo. Que Dios te bendiga. Y... No olvide darle like... Suscribirte. Y... Si hay uno de... Algunos de mis videos... Que te gustan... Compártelo también... Con aquellos que... Tienen preguntas... Sin respuesta... A eso... Aquellos que tienen inquietudes... Nosotros aquí... Tenemos la respuesta. Cualquier pregunta... Deja tu comentario ahí... Que... Vamos a responderte... Y también los demás... Te ayudarán a contestar... Esas preguntas. Que Dios te bendiga, brother. Bendiciones. Bye.